Yo te morbinas, me escondo, me escondo Me escondo yo, eh, cuando dispara el de tu ancho Cuidao, 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 cuidao Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Soy su normal, soy su normal Entra a la ronda y me mete una mocha Para arriba nada, ojo arriba Me mete una mocha Se ha ido todo el puto internet aquí Las conexiones han dormido Haciendo no, pero el internet os da por culo Yo no le veo la gracia, Entente Worldfang, Worldfang Vamonos Vamonos, vete Y ya Vamonos Pudan Vamonos Que género Vamonos 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 Por eso acaso ¡Ah! ¡No! De la silla, vamos a levantarnos todos a la silla Y a bailar el logo de la silla Time out, time out, time out, time out, falta uno Vale, ya está, ahí no llego No llego yo, si no te la pasaría Si, ya está, te la disparo y ya está Eh, te la ha quitado No, 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 se la ha quitado ¡No! Lo que sé, tío, me metes en la cabeza que te la va a robar Yo le disparo a la AK, veo que el tío tira algo a la AK Y digo, este hijo de puta se la quiere quitar Le disparo en la cabeza como si estoy acostumbrado al facey Y no me acuerdo de esto De al pozo He metido piña a medio, me quedo bien largo Me tiras Me tiras flash Te la tiro La meto yo, la meto yo 3, 2, 1, flash Buena Eh, voy para más Tienes humo, tienes molly, tienes todo, eh Tienes humo, tienes molly, tienes todo, eh Si le tiras humo, la pelota, se necesita, eh Lo que sí Me pone esto nervioso, loco Me pone esto nervioso Me pone el otro también Me pone el otro también Vaya, vaya mierda, tío Si, si, si Ve, 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 flash Pasa uno, pasa otro, pasa más, pasan muchos Buena Tense eso es Buenísima Tense Buena Tense Ahí te quiero, hostia Uy, gomita de… Ya tenés que preguntar de la… La gomita esa de lo… ¿Cómo es? ¿Este? Ay, ay ay Y un eles Y un indo se la llevo Con la pluma de color Y Tira el humo, tíralo No, no, no Ahí está Flasheo, ¿vale? Flasheo yo una Flasheo Flasheo De flash tuya, eh De flash tuya ¿Wut? ¿Qué? Ahí está. ¿Pero has visto lo que ha pasado? Han hecho Rambush y se ha colado CT. Gente, rápido. ¿Entra nada? Gente, rápido. Arco. Roto. Más gente, creo. Más gente, creo. Más gente, creo. Tengo miro casa. Tengo miro casa. Muerto. Tengo uno arriba. Tengo miro casa. Casa uno. Roto. Algo hacia allá. Otro arco. ¿Estás triste? ¡Van aquí a pesta él! Entra. Miro juntes yo. Tiro humo para corte. Entró. En corte, en la jalela, Jäzikla. Planta para rampa. Planta para rampa. Planta para rampa. Diques estoy yo. Diques estoy yo. Mira atrás. Se han metido una media izquierda. ¿Han traído izquierda hasta abajo? ¿Hay? En... de jaleras. Oh, my God. They are hiding like idiots. En rota, sí. Haced play. Puede ser, sí. Cuidado que no se hace. Hacienda no, pero en internet... Focamos el culo.